Hola chicos, soy Heria, bienvenidos a un episodio de más de Slade the Spire. Hoy me voy a empezar a hacer una run diaria, tío, para variar un poco. Debes hacer bastante esto. A ver, tenemos el blindado. Tres modificadores. Empiezas con un deck de 50 cartas. What, tío? Time Delation. Todos los enemigos empiezan con un debuff de slow. De ralentizamiento. Terrores nocturnos. Descansar en una zona de descanso te cura el 100% de tu vida, pero cuesta 5% de vida máxima. ¿Esto ya lo habíamos hecho? O sea, me suena que ya lo habíamos hecho. Pero vamos, hacerlo ahora mismo. Tenemos un mazo de 50 cartas al azar, ¿vale? ¿Qué cojones? Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy por aquí mismo, o sea, me da igual por donde tiro. ¿Qué hago yo con esto, tío? A ver, Cliff. Heavy Blade. ¿Qué es esto? ¿Qué es el slow? ¡Ah! Que recibe más daño. El slow es el que tiene la cabeza del acto 3. ¡Qué fuerte! Thunderclap. Es que no sé ni qué llevarme, ¿sabes? Porque como ya tengo un montón de cartas. ¡Ja! Boomerang. Y molar. Va recibiendo más daño, ¿sabes? Por cada carta que se juega este turno. Cultista, dice. Ah, bueno, sí. El cultista rega 10% más de daño por cada ataque, sí. El cultista. Está guapo, ¿eh? Desarmar. Desarmar está muy bien. No sé si la tengo siquiera. Jaggernaut. Wild Strike. Remover, transformar, mejorar. Yo qué sé, tío. Mejorar el whirlwind mismo. Esto está guay. El T es el S. El T. Voy a poner un elite. O sea. No debería costarme mucho. Se han comido el... Cabrones. 7x4, 28. Nah, no mato. Ranger. No puedo jugarla. No puedo jugarla. Bueno, a ver. Cabezazo. Wild Strike. ¿Defensa? ¿No tengo defensa? No. 3x8, 24. 14. Voy a tirar una poción de fuego, pero... ¿Para qué? Tengo un montón de cartas en el brazo. Qué locura. Desarmar. Blast for blood. Vale. Me han reventado, ¿eh? Eh, qué bien la pera. La pera, ¿no? ¿Cómo se llama? La fresa. Slow. Ah, que tengo un demon form. Hasta luego. Ah, que soy para ganar bloqueos. Pensé que era para atacar. Hay cartas que no he jugado nunca, ¿eh? Con este personaje. Esa que jugué, esta, Second Wine. O sea, cuando la veo sé lo que hace, pero nunca me acuerdo. Y acabo tirándola por tirarla. Barricada. Demon form, teo. Yo qué sé. A ver, voy para qué. Mano momificada. Hola. ¿Tenemos poderes? Corrupción es un poder, sí. Buah, 37 le meto, ¿sabes? Dios. Hasta luego. Armamento. Voy a mejorar armamento. Y así puedo mejorar toda mi mano. ¿Dónde está? Tendré otro en la mano. Armamento. Así voy mejorando mi mano cada vez que me venga. Me curo 29. Máximo 5. A la tienda. Moe Bank. Sin ninguna duda. Y voy a quitarme... ¿Qué me quito? Creo que tenía doble corrupción. Tengo doble corrupción, así que... Me quito una, tío. A ver, este elite. El slow ese, tío. Doble tap. Oh, vaya paliza, chaval. Esto recordemos que no es ascensión, es el modo normal. Es súper fácil, tío. O sea, cuando juegas ya en ascensión, el modo normal es tan fácil. O es que me lo parece a mí, ¿sabes? Podría jugar a mejorar esto, Infernal Blade. Así tendríamos un ataque prácticamente gratis. Juggernaut. Ya tenemos un Juggernaut mejorado, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cómo que no? Si me mejoraron uno. Ah, vale, claro. Aquí están las que no han mejorado. Sí, sí, sí. O desarmar. Ah, Infernal Blade. Bye, Wester 0. Armamento. Hago de una carta, roba 3. Me voy a quitar esto. Hago de una carta, roba 3. Blazo, blazo. Vaya dos heridas. 7 por 6. Vale. Heavy Blade. Voy a comer una buena hostia, quiero o no. Ah, bueno, pero espérate. Pum, te jodes. Soy por 5.30, una copia de ataque de poder. Y volar o Heavy Blade. Ah, Heavy Blade. Cada vez que bloqueamos... Vale. Pum. Ay, no puedo jugarla. Habíamos hecho bastante daño. Estoy jugando a lo loco, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta. No creo que perdamos esta rune. O sea, bajo ningún contexto podemos perder esta rune. Uy, solo faltó que pudieran jugar Twin Strike. Poder... Mira, desarmar. Pata, pum. Tuplica tu bloqueo. Pueda la carta a tu pila superior. Pueda la carta a tu pila superior. Pumba. Rampage. Corruption. 56. Y Rampage. Es imposible que perdamos esto, tío. Pusión ancestral. ¿Otro Jaggernaut? No. Fit. Es que no hace falta llevarme nada, realmente. Double tap podría llevarlo, pero... ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Ya no ganar más oro? Me voy a llevar esto, lo de no ganar más oro. A pesar de tener Moabank. Ah, no. Que gaste el Moabank, ya. Pues de puta madre. Tenemos más energía. Aquí lo que importa es llegar al final. Estamos en ascensión cero, ¿sabes? Esto es facilísimo. Mismo por aquí. Pero me mola mucho lo del slow. Me mola bastante, tío. Enger. Agota barricada. Strange. Wild Strike. No le puedo tirar al suelo. Ah, sí, sí le puedo tirar al suelo. Te voy a comer medias. Willwing. Me llega a venir Willwing, chaval. Tenía que venir Willwing. Fuck. Se buffa. Poder. Mira, perfecto. Bien. Flex. Te vas al piso, compañero. Así no atacas. ¡Bum! Bien. Shockwave. Demasiado buena esa carta. El Jax transforma. El Jax no le vamos a sacar provecho como tenemos 50 cartas. O sea, voy a jugarla un turno y no la jugaré más. Cambio la reliquia especial si me la voy a llevar. Me da 3 de fuerza el primer turno en que podemos sacarle más partido que al Jax, creo yo. Mejorar dos cartas. Mejorar una carta. Transformar dos. Remover una carta y mejorar una al azar. Mejorame. Shockwave. La Smiling Mask. Da un poco igual porque me voy a quedar sin oro. Ok. Con 150 podemos remover tres. Tres, tres, tres. Blood for Blood. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un Flame? Buena paliza. Vale, Cliff. ¿Qué fácil es el normal, tío? O sea, me parece tan fácil. Juego sin pensar. Ah, tiene que haber ido por el élite mejor. ¿Aquí qué podemos mejorar, tío? ¿Qué podemos mejorar? Que le saquemos mucho partido. Infernal Blade también de coste cero. La tienda da un poco igual. Evento, evento. Hoguera. Evento, evento. Bueno, todos los eventos, tío. O tiene una reliquia. El Barja. Puta madre. El Barja está de puta madre. Se por cuatro, veinticuatro. Joder. Es que es al azar, es verdad. Soy gilipollas. Un poco gilipollas sí que soy. Wild Strike. Colega, pero es que no sé qué juega. Aparece y desaparece muy rápido. No le cures, no le cures. Pesada. Asquerosa. Wild Strike. Blood for Blood. Me da igual añadirme cartas de estatus. Como tengo cincuenta, ¿sabes? Da un poco igual. Cloud Slime. Boomerang. Y el Habok. Flex. Cliff. Cliff. Molar. Es que ni me tocan, tío. Metalizar. ¿Por qué no? Acá la ve la roja. ¿Por qué no? ¿O qué era? Vamos por el evento. Vamos a lo que era, tío. Así ganamos dos de energía para el siguiente turno. Voy a mejorarme. Metalizar un poco igual, creo yo. Voy a mejorar en Flame. Fuerza tope, tío. Eventos. Eventos. Pociones a cambio de oro. No. Rebobertores Strikes. Recibir cinco mordiscos y perder el 30% de mi vida máxima. No thank you. Porque además Strikes no tengo, creo, eh. No tengo Strikes. Ni Strikes ni Defender. Ja. Un form. Daggernaut. Clash. One Strike. Te reviento, pavo. Daggernaut. Tenemos un poder. Reaper. Ve. Eso me da un poco igual. 31. Podría one shotear a este pavo, eh. Vamos a one shotearlo. ¿Por qué no? Me como el vulnerable, pero para lo que quitan, ¿sabes? Mira, Reaper. No, aún no puedo tirarlo. Hay que quitarle la defensa primero. Ahora sí. Recuerda que Reaper no funciona contra armaduras. Tiene que hacer daño a la vida. ¿Vale? Desarmar plus. A ver, esto es Mindundis. Conform. Bloodgeon. ¡Bum! En la cabecita. Double tap. Heavy blade, heavy blade. 21 y 21. O hacemos... 18. Nah. Esto es mejor. Así mejor. Pinturas de guerra. Va a mejorarme dos habilidades. Va a llevar todo lo que sea poderes, pero con la mano momificada. Mira, desarmar y truquiz. Wow, tenemos un montón de desarmar. Voy a dejarme la barricada para que cueste menos. Tenemos... Tenemos por aquí un poder. Un poder. Wow. Double bloodgeon. Madre de Dios la que te ha caído. Fenfire Podríamos hacer bastante daño Pero no Esta más Wild Strike Blood for Blood Al 210 se parte Vale Barricada ¿Qué ha jugado? Ah, Clothed Slime Vale, se va a partir Se va a partir Ni que fuera la puta babosa La segunda fase Que diga, tío Vamos a la corrupción Fíjate lo que te digo Total La segunda fase, tío Los de buffo, joder Pues vaya hostia Me voy a comer, eh 26 y 26 Hostia, pues me puedo hasta matar Cuidado Voy a tirar la moción esta 40 y tanto No vale la pena Vaya hostia, hermano Pabok Strange Vale, Clash Pues ojo, eh Con el caballero Ojito con este pavo Reaper Molar Jaggernaut No me interesa nada Realmente Transforma todas las tres Defender No tenemos nada de eso Escoge y transforma Tres cartas Y mejoralas Blackstar Vamos a por élites Para robar dos reliquias O... Sí, venga Vamos a por élites Estamos fuertes Además, acto tres Estamos súper fuertes ¿Dónde hay élites? ¿Dónde hay élites? ¿No hay o qué? Aquí hay uno Vale, hay otra Por aquí Hay dos Coquera 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 No Aquí Mmm Mmm, qué pena 18 Todas las cartas Es que no sean de ataque Vale Shockwave Primera es que la veo, macho En todos estos turnos ¿Le puedo matar? Sí He comido dañito ahí, eh Te cuero el 10% de tu vida máxima Pues vale Armamento Un cliff Muy riquín Angel Bloqueo Perdón Disculpadme, eh Un heavy blade No tengo nada para matarle No Qué pena Eh, empieza a pasar factura El mazo, eh En este piso Mucha coña Pero Ojito 43 ¿Le mato? No Tiene 50 de vida Ah, bueno Espérate Así sí ¿Verdad? Con el slow Hay que tenerlo en cuenta Ay, perfecto Otro show wave mejorado Why not Y aquí me puedo quitar la carta Me puedo llevar la poción Poción de fuerza incluso Ahí va la poción de fuerza, tío Evento Perder 9 de vida Ganar 75 de oro ¿Hay alguna tienda por el camino? Aquí tenemos una Vale No me voy a arriesgar a la Ah, que tengo la babosa Herier Eres tontísimo, tío Eres súper tonto Pues que le den a la Esa Le den a la bomba Seguro que ni la veo Con tantas cartas que tengo Voy a tirar esto, tío El artefacto Para evitar el strange What? ¿Qué ha pasado? Mi artefacto Se ha comido El efecto de ¿Qué ha pasado, tío? ¿Mi artefacto Se ha comido El efecto de la barrier? ¿De qué exactamente? ¿Qué ha pasado, tío? Me acaba de quedar Súper rayado, eh No sé, macho No sé qué ha pasado, eh Pero me acaba de romper Flex, intimidar Desarmar Desarmar La bomba Tampoco igual Porque no la voy a jugar O sea, no va No va a dar tiempo A que explote 14 Creo que está muerto, ¿no? Sí, señor Lo bueno Lo bueno de jugar En estos modos de juego Es que puedes ver Nuevas sinergias Puedes darte cuenta De cosas Que en otros En otras runes No Lo del artefacto Comiéndose un efecto Mío Eso me ha roto Un poco, eh Pero bastante Tengo que ver bien La repetición A ver qué fue Lo que pasó 18 Ojito, eh Que puedo morir 3 por 2 son 6 Ahí, buena Le he hecho bastante daño Con el slow En mosquines Si pierde 3 de vida Cambio de 21 de daño No me hace falta Perder vida Para matarle Está muerto Quiero una hoguera Quiero una hoguera Este tío no me mola Este tío me da miedo Algo de una carta Robo 2 35 Vale Le rompemos ya todo Qué jugado Al momento Vale, pues heavy blade 40 Wild strike Vamos a hacer metalizar Voy a llegar Esto cuesta 2 Por lo cual Vale, perfecto 50 dañitos Boom Voy a quitarme las cartas caras Bueno, esto es un poco igual Porque puedo jugarlo todo Así que Boom Este tío se puede matar, eh Con una buena combinación De cartas de bloqueo Por ejemplo Si Stackeamos en 3 turnos 200 300 de bloqueo Y los duplicamos con strange Más body slam Puedes matarle Así que es muy jodido Que eso ocurra Me encanta esa carta Creo que es mi carta favorita Creo que uppercut Es mi carta favorita Del blindado Después de demon form Me encanta, tío Ojo que también le puedes matar por daño Nada, no Imposible Arrecada Jugarn out Toma Todos los turnos Me he pegado 0 Jaja Underclap Nada Eso me da un poco igual Cliff Me viene muy bien Cliff Me viene súper bien Aunque tenía que haber jugado otra cosa Tiene que haber jugado otra carta Para que les aumentara el slow Y el cliff les hiciera más daño Y los mataba todos a la vez Tiene el build Rampage Mejorada, tío Clash No hay arma de nada Fíjate lo que te digo Ojito con estos pavos Enger Inmolar Menudo muerto Ojito, dice Ojito a ellos Conmigo Ahí está Mike Flower Te curas Ah, las curaciones son 50% Más efectivas durante el combate Bueno La ficha Había otro delito por aquí Sí Luchar contra un boss del acto 1 Mejorar todas las cartas Ya no puedes curarte Curarte a tope A cambio de la duda Me voy a curar a tope Total Una maldición entre 60 cartas Ya verás cuando la robo A ver, que no quiero No quiero Fiendfire No quiero Molar Doble Shockwave, tú 10 vulnerables y 10 debilitas Vámonos Joder Sigue siendo un daño salvaje Qué cojones pasa Vaya leche Impacto sangriento Esto da un poco igual realmente 2x3 son 6 Vale ¿Me voy a matar ahora? Happy Blade Uno más de destreza Cinturón de pociones Vale, vulnerable Uppercut Ven conmigo papito Que me gustas a mí mucho Vale, este es un asco este boss La verdad es que me da mucho asquete este tío Vale, intimidar Desarmar Leaf ¿Debe jugar la poción de vulnerable ahora? O para el siguiente Para el siguiente fase Creo que mejor Vale Por cada poder que juegue Se buffa Vale, hay que tenerse en cuenta Shockwave Maravilloso 10 de daño Podemos hacer Heavy Blade aquí Esto aquí Y ya 4 Podría jugar todo realmente Aunque se bufe Se ha quitado el efecto del desarmar Le pondré otro Voy a tomar por el culo Pa, 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 pa Vale Bloqueo Así nos quitamos las heridas Flex Podría jugar corrupción Podría jugar corrupción Realmente Ah, no me va a parar Demon Form Qué pena Habría estado bien poder jugar Demon Form Otro shockwave Otro desarmar Ruptura no me hace falta Si tuviera Demon Form Sería súper fácil el boss Tío Porque ahora va a cambiar de fase Y sin Demon Form Ojito Vale, ya Burnout Vale, a ver Esperable Voy a meter todos los de militar que tenga Este no gana ya Por poderes que te pongas Así que Qué paliza le he dado Trece Double tap con Heavy Blade Bien Perfecto Coño Me he puesto un poco nervioso en este último combate Me he puesto un poquito nervioso, tío Al no poder tirar Demon Form Y llegar a última fase Dije Hostia, no tengo pociones No tengo La cola de lagarto Ojito Espera No estaba mal Lo que no he sacado mucho puntuación ¿En qué visión había quedado? ¿Dónde veo mi puntuación? A ver Daily Climb View my score El 799 Qué triste ¿Y el qué más? 2.500 ¿Cómo consiguen esas puntuaciones tan demenciales, tío? Qué fuerte Bueno, gente Un episodio rapidito Para variar un poco Un Daily Climb Que si me estás diciendo Harry, ¿cuál te ha dado un Daily Climb, tío? Por cierto Este viernes Stream de Indies ¿Vale? En Twitch Ya lo avisaré No os preocupéis Que tengáis un buen día Y hasta otra